Puedes la rueda Porque ese es tu destino Si me confieres nadie que te detenga Quise pararte pero iba sin frenos Y tus rosas me hicieron pelados Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo te soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Puedes pasar como una vez perdida Para ir para allá sin agarrar tu punto Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero conmigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos dejado Tú te me fuiste de mi lado Pero no hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero no hay que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una vez perdida Pero hay que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero hay que barbaridad Que le pasa a mi chida Y yo sin moverme del mismo lugar 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 Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así tendrá Toda esta milena Cuando tuviste apreciar Y te guite con tus ruedas Pero hay que barbaridad Que le pasa a mi chida Y yo sin moverme del mismo lugar Gracias por ver el video